Hoyo quería que viniéramos aquí por alguna razón y esa razón es boss, tiene que haber un boss. El boss y la arena de boss tienen que estar muy pronto. Por huevos, o sea, no me puedes poner algo tan largo sin ponerme un boss. Autoguardado. Este es el boss, estaba clarísimo, tenía que haber un boss. Lo llevo diciendo horas, pero bueno. Lo llevo diciendo horas. O sea, que sí que era la arena de boss esto. No, va a ser otro miniboss, ya reconozco que enemigo es este. Ya han hecho como con minibosses todos los enemigos de esta zona del original. Reconozco a este enemigo. Por desgracia, solo tengo un electro no muy mejorado con Barret para matar a estas máquinas. O sea, no son bosses, pero supongo que contarán como minibosses, ¿no? Un poquito. Vale, vamos a ir utilizando el otro más. 1176. A este le cuesta más bajarle la vida, así que a este igual sí que cuenta más como... Nah, es un miniboss, supongo. Hostia, y ahora por contacto me tiene que meter unas... Es que flipas. Vale, se viene. Electro más. Voy a analizarlo con Cloud por si acaso descubro algo interesante. Debilidades, no... What the fuck? Ahí estamos. A ver, se veían mejor en cinemática el miniboss este. Sí, se veían un poquito mejor. Y de hecho, parece que tiene bastante, bastante más vida. Más que los demás, al menos, porque está durando un poquito. Pero bueno, va a caer rápido igualmente. Te la tenemos casi a mitad de la vida. Y ya lo tenemos casi... A ver, esfera de energía, va a tirar bombas. Ya tenemos casi con la barra de fatiga llena, así que va tocando un doble electro más. Ahí ha caído. ¿A segunda fase? Segunda fase. Esperamos que como tal no es un boss, es un miniboss solo. Oh, el miniboss. Ahora vamos con el otro grupo. Interesante. Y con el otro grupo también tenemos materia eléctrica para pegarle, así que está guay. Con Tifa, o sea, con Aeris tenemos materia eléctrica para pegarle. Así que bueno, no es vulnerable, como a pesar de ser una máquina que casi todas son vulnerables a esto. Pero bueno, vamos a hacer el combo de la magia igualmente. Vamos a hacer el super combo de zona mágica más zona de apoyo esa o como se llame. Debería haber seguido corriendo ahí, ya he cambiado sin querer. Vale, vamos a hacer... Círculo de apoyo. Lo vamos a superponer con una zona mágica. Con un campo mágico. Y dentro está el campo mágico con zona de apoyo. Vamos a esperar a que gire, hijo de puta. Aquí vamos a poder tirar las mejores magias de la historia recuperando toda la BTC. El otro más más, a ver si no me lo corta. 1200 solo con el otro más más. No sabía que tenía tan poca vida. O sea, no estoy muy atento a la vida. Vale, no tengo tiempo para castearle un cura más más. Así que cura más y correr. Aunque se ha ido por el otro lado. De hecho, cura más es más que de sobra para córreme toda la vida. Tener equipada alguna materia vigorizante también. Vale, con esto ahora... Con la de Fénix. Ahora leo el chat. A ver, en pelea aparece... De estas cometas hechas con papel chino. What the fuck. Hostia, me muero tú. No tengo BTC. No tengo BTC. A lo siguiente me muero. He intentado cubrir. Y justo me daban el... El límite. Tengo que repetir el combate desde el principio. Me da un poco por culo ponerme a gestionar materias y armas y demás ahora. Desde el último punto, ¿verdad? Desde antes del combate, pero... Ah, te dejan desde antes del combate o desde el primer combate. No, desde antes del combate. No me vas a hacer repetir todo, no jodas. Odio esta mecánica porque yo vengo del original y vengo del que se te va la luz después de siete horas sin guardar. Te jodes. Ah, pero... Dado que tengo poquito tiempo y demás, pues vamos a hacer... Ahora voy a estar más atento a mi vida porque Tiffa y Aeris son muy Cristal Cannon. Y voy a pasar de la zona mágica y demás. Voy a tirar con todo y a tomar por culo. Se me hace con todo el mundo. Voy a tirar con todo. Simplemente a derrotarlo y ya está. Aquí ya he visto que no puedo... Bueno, de hecho sí que puedo girar. Va una por dentro y otra por fuera, así que ahora... Vale, está... Parece que está aturdido, está fatigado. Así que... A verícto fulminante. A ver si no se mueve. Justo se mueve, pero va a comer bastante daño, igualmente. Vale, yo creía que subía hacia arriba por hacer eso. Vamos a curar la Tiffa. Con la propia Tiffa porque Aeris no tiene... No tiene... No tiene... Omnipoción. Y otro Omnipoción. No voy a dejar que se mueran esta vez. Vale, creo que... Para hacerle algo de daño más rápido va siendo hora de... No, va siendo hora de cubrirse. Tiffa se la está comiendo cada vez. Pero ha funcionado la autocura. Creo que ha sido la autocura esa. Tiffa muerta, pero tiene el límite cargado. Así que vamos a revivirla y vamos a hacer el límite. Y acabamos con el bolsa. Está fatigado después del giro. Así que es el momento de pegarle con el límite. Vamos. Justo se ha levantado F. A ver si le da entero. Golpe del fin. Vale, le ha quitado casi toda la vida. Esto lo podemos rematar con... Una speed. Ahí está. Enemigo vencido. Y depende de lo que pase detrás de esto. Continuamos hasta ver si acabamos el capítulo. O pasamos ya a Silent Hill. Vamos a ver qué pasa ahora. Se ha montado Raptor F. Ahí encima. Bastante arrecado el movimiento ahí. Ahí está. Ojo a Eris. Ojo a Eris con el piro. Ojo a Eris con el piro ahí. Ah, el pozo, colega. No tenía a Eris equipada con piro, pero bueno, está bien. Me parece que Hoyo tiene lo que quería. Otra victoria. O sea, nos está haciendo peleas solo para debernos ganar y ganar y ganar. Como el Vals número no sé cuánto son final número. ¿El que haya entendido la referencia? O como el Cholo Simeone, el Alete. Más bien como Luis Aragones, pero bueno. Uh, Sefirot. Y se lleva a Genova. Eso debería preocupar la joya, ¿no? No es la fuente de toda su investigación. Sorry porque se ve apixelado, pero acaba de fallar el Remote Play. Acaba de fallar bastante. Vale, juraría que si vamos al ascensor, se acaba el capítulo 17, ¿no? Suena. Y friendships. Y se acompañe un poquito más. ails. Ayuda. 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 Gracias.